Aproximadamente ya ha escrutado el 95% del total de actas, tanto a nivel nacional como en el exterior. Es decir, falta un 5% todavía. De ese 5%, descontando el ausentismo, el porcentaje de votos blancos, el porcentaje de votos nulos, estamos hablando de que las tendencias, las proyecciones, los porcentajes de votación de los distintos binomios presidenciales no variarían de mayor medida. Entonces, el Consejo, en conjunto con el presidente del Consejo Nacional Electoral, hemos decidido decir claramente al país, de una manera clara, oportuna, de que en principio se mantendría la situación, no variarían mayormente los porcentajes y que podríamos llegar ya a una segunda vuelta el día 2 de abril.